En El Cairo, en El Cairo están estrenando hoy, reestrenan en realidad, Charará con Juan Palomino y estuvimos allí porque va a estar hoy ya estrenándose, vamos a tener una serie de días para que puedan disfrutarlo en El Cairo y hablamos con el director y con sus actores. En realidad es una película que tiene como dos tratamientos que van funcionando en forma paralela y que tiene que ver con un especie de homenaje que yo hago a Palo y Hueso que es una película realizada en el 68 en la cual yo fui concebido, fue realizada por mi padre esa película que hoy es un clásico del cine argentino y hago un entrelace entre lo que sería este viaje de reconocimiento en los lugares donde se firmó aquella película con la nueva ficción que se está haciendo. Y siempre la idea es, digamos, como que no haya una diferenciación entre lo que es el documental y la ficción sino todo lo contrario, que se vayan entrelazando las historias y formar un hilo conductor, digamos. Me llaman para ser este personaje, hay un sentimiento predispuesto para conformar un personaje de esta literatura de Saer que todavía no ha trascendido en la manera que va a trascender por su calidad expresiva y por la manera de describir las escenas tan reales en su literatura. Acá se me dio la posibilidad por la relación que tenemos con Sebastián, que hago un personaje que para mí fue espectacular. En el cine, como en cualquier rama de las artes, tiene que haber una gran relación entre el director y el actor. Una simbiosis tiene que haber. Para que todo lo... porque vos no te ves en el momento que estás haciendo la acción. El que te ves es el director, el que te ves en la cámara. Y en la cámara no podés mentir. ¿Dónde te ves? Pues, ¿a qué verís realmente acá? Puedo cerrarla.